Y este es el sabor tropical de Panda Redención Redención Cordero que bajaste del cielo A morir en la cruz para darme la luz Y también salvación Perdí Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz perdonaste Jesús Cordero que bajaste del cielo A morir en la cruz para darme la luz Y también salvación Yo te alabo Señor Con todo mi corazón Perdiste tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz perdonaste Jesús Y alabando al Señor Panda Redención Música del corazón Música de la cruz Música de la cruz Música de la cruz Perdiste tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad al morir en la luz Perdonaste Jesús ¡Sigue el mambo! Ese es el swing diferente Un merengue es amplificado Te damos gracia oh Dios por ese grande amor Te damos gracia oh Dios por nuestra salvación Te damos muchas gracias por ese grande amor Te damos gracia oh Dios por nuestra salvación Te damos gracia oh Dios por ese grande amor Te damos gracia oh Dios por nuestra salvación Y desde Pasac, Boca Costa Para todo Guatemala y el mundo Anda Redención ¡Sigue el papá! ¡Sí! ¡ Presidential Gracias por ver el video.